A mí me tocó intervenir en una carpeta, una carpeta de colegio, y bueno lo que hice es hacer historias con temas colegiales, con temas de los amigos del cole, la chapa, los profes, los exámenes, y todo el estrés escolar. Yo he hecho un Martín Chambi, o sea la figura del gigante Baruro, que para mí es un ícono, es una imagen muy representativa del Perú, de lo peruano, pero para mí significa como que puede ser un superhéroe, es decir, el personaje que va a crecer, que se va a convertir en una cosa poderosa, de tener superpoderes, y es mi mirada del Perú finalmente, para mí el Perú está bien, está mejor, a pesar de un montón de problemas, pero todavía podría volar, debería de volar. Cuadros al óleo pintado, dos que consisten de la gatúbola domesticada, la gatúbola en su hogar, digamos, porque, sí, a mí, bueno como soy pintora, no dibujo cómics, no es mi rollo, entonces yo quería tomar a ese lado del cómic, creo que es el superhéroe, ¿no? El superhéroe que me habla, así, la gatúbola, que vive de noche, sabe de noche, todo. Y eso he hecho también el pintado uno de Cheo Ambrosio, como un Cheo Amán, como es, pero bien humanizado. Bueno, hoy día inauguramos la muestra de cómics en edición limitada en la Galería del Barrio, y los invito a todos a que vengan a verla, es una muestra con más de 30 artistas, casi 70 piezas entre objetos en 3D, muebles, pinturas, serigrafías, está súper interesante, la ambientación, el montaje ha sido maravilloso, nada, los esperamos en Bernardino Cruz 148 Chucho Ríos. Gracias.